... Toda esta parte viene en grama artificial Para hacer las actividades masivas Esto es el área para los impedidos Tenemos un ascensor Que llega hasta aquí Esta es la terraza del otro restaurante Que también va a estar disponible Pudiera ser el VIP Cuando se hagan Poner la tarima y se hagan los conciertos Esta parte toda puede ser el área VIP